Tú dime que sí, soy tu fanatic, divido el motín, si tú estás aquí, yo hielo y genie, gritas holy shit, cuando estás en mí, con tu labial pink, de ese moño el creep, en un día gris, con un beso ella me deja knockout, pego el número uno y ellos van out, ya no tengo tiempo porque son out, tú eres mi mala porque pones down, haciéndote temas desde mi soundcloud, yeah, yeah, Carmen Electra, de holy menta, si tú me dejas, ser lo que esperas, yeah, no puedo voltear, se mira otra, baby tú eres más, solo tú me hechizas, ellas son hechizas, pocos de mi soundcloud, sé que aún puedes estar, es difícil y no es verdad, yeah, 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 sé que vas a contestar, y vendrás para mezclar juntos bebida, yeah, yeah, estoy ganando sin pensar, tú lo sabes que bien juego esta partida, fue tan fugaz lo que se dio, sin que importara la opinión, de los demás y estar cerca los dos, como la luna y el sol, un eclipse se formó, ella siempre se quedó, en lo bueno y lo peor, estoy buscándome mi lugar allá afuera, en solo en parte pa' llevarte a donde quieras, es solo para ver más llena esa cartera, y que decidas quedarte aunque así no fuera, bichis se mueven por el sol, saben tienen el stick, en el V en la bolsa, cerca de mi, mami cerca de ti, es como quiero dormir, en un sueño yo te vi, pasiendo por el jardín, como ver desde abajo en la piscina, esa es la forma en que me alusionas, pensando que está muy cute, que esto coincida, clásica niña y comida china, baby, love, to hear me love baby, don't know I got this out, explicaciones, que tu lipstick de sabor y tu rubor no en lo que sea, es verdad que esto se dio, y si te das, todo se pa' Mami like sweet, she's sweet, sabe como tu skin, baby bolsober king, beso sabor a weed, baby metí en la skin, no me curan las beans, vamos dame otro kiss, tu de principio a fin, trae como G-B-G, shorty dime que en fin, trape como lead kick, trape en toda la week, yo navegando en ti, en ese río fui ir, de nuevo repetir, baby en el Benzeteen, error a las 3, M-3, no te dejas ver, la L y la B, el polso café, que dejas caer, un gris de bebé, contéstame yes, contenta te ves, la S y la S, nada es como crees, un paso a la vez, brillantes Vs, tamaño XZ, el polso en Snakes, Victoria's Secret, yeah. Tres, 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 tres